Ay, caray, caray, que bonita es mi tierra, que bonita, que linda es. Ay, caray, caray, que bonita es mi tierra, que bonita, que linda es. Hizo Dios un sarape bordado con sol y del cielo un sombrero de charro moldeo, luego formó las escuelas con luna y estrellas, y así a mi tierra vistió. Música Gracias por ver el video.